vean qué buen trabajo en las tapas de las puertas de este volkswagen con medios de la marca war audio aquí bajo el cofre también la realizaron un buen trabajo para la integración de los amplificadores otro trabajo de racing car audio de la ciudad de san francisco del rincón estado de guanajuato y ocuparon toda la parte trasera del volkswagen para montar una caja acústica ventilada con dos subwoofers de la serie x5 de sion car audio muy buen nivel el que luce este bocho trabajo de las puertas impecable tapicería de los asientos también muy bien trabajada por algo los bochos son la plataforma más utilizada para personalizar aquí en nuestro país en méxico somos bocheros de corazón y aparte muy locos por el car audio vean aquí como hermanitos estos dos escarabajos los dos trabajados por el taller racing car audio se ve que le ha funcionado muy bien la marca war audio a este instalador la utiliza mucho en sus trabajos pero aquí le montaron subwoofers de la marca rock series amigos si les gustó el video si les gustaron estos escarabajos ayúdenos a compartirlo este video en sus redes sociales para llegar a más gente y que disfruten de estos trabajos de personalización realizados en san francisco del rincón en el estado de guanajuato adiós 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 y eh y y y Gracias.